El control interno del Ejecutivo Federal es una parte central de la administración pública. Por ello resulta de vital importancia la operación de la Secretaría de la Administración Pública y que además su función sea armónica con los demás instrumentos que en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, traerá consigo el nuevo sistema anticorrupción. Esta reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal busca precisamente esa armonización de tal suerte que la Secretaría de la Administración Pública sea eficiente y efectiva sin quedar en la burocratización de su ejercicio. Salvar este aspecto era preocupación del Partido Encuentro Social. Por eso presentamos en marzo pasado una iniciativa en materia de control interno del Ejecutivo Federal a través de lo que se buscaba devolverle las facultades a la Secretaría de la Función Pública. El propósito que lo vemos cumplido con este dictamen fue revisar que el control interno, el sistema integral de control y evaluación gubernamental fueran congruentes con el Sistema Nacional de Anticorrupción y en particular con el Sistema Nacional de Fiscalización, en el ánimo de evitar duplicidad de algunas acciones con la Autoridad Superior de la Federación. Se armonizó el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con lo previsto en el Proyecto Ciudadano de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que la Secretaría se encontrara habilitada para investigar y sustanciar faltas administrativas. Además, un punto importante es que se incluyó a la Procuraduría General de la República como uno de los sujetos a los que se le aplica la presente reforma, así como a las empresas productivas del Estado y aquellas entidades que por su grado de especialización y fin específico requieren de control especial. Ese fue el espíritu de nuestra propuesta, fortalecer el control interno de la Administración Pública Federal. Por ello venimos a esta tribuna a posicionar este dictamen que votaremos a favor, ya que consideramos que todo esfuerzo dirigido a mantener un marco jurídico actualizado no es cosa menor cuando estamos por entrar en un esquema más fuerte de combate a la corrupción en nuestro país. La iniciativa que nos ocupa consiste en devolverle a la Secretaría de la Función Pública atribuciones para que pueda cumplir con su encomienda en un contexto de entrada en vigor del nuevo modelo de control y rendición de cuentas, de todas las dependencias públicas, en los tres niveles de gobierno, de todos los poderes del Estado. Concedimos que el fortalecer a la Secretaría de la Función Pública se le otorga mecanismos de control suficientes y necesarios para que pueda actuar apoyando de manera significativa al Ejecutivo en su tarea de control y prevención en la Administración Interna. Señoras y señores diputados, no podemos dejar a un lado las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deben verse como un complemento a lo establecido para el Sistema Nacional Anticorrupción y que fortalecer a la Secretaría de la Función Pública se busca armonizar con los demás engranajes, uno de los cuales es el Sistema Nacional de Fiscalización y el fin último es evitar la suplicidad de funciones y que sea más clara, más eficiente y más eficaz el combate a la corrupción. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado Ferreiro.